Estábamos comentando que el asunto de la Guardia Nacional en Puebla, se están analizando tres predios por lo menos para localizar el cuartel en la capital. Todavía no dieron, ajá, no han dicho exactamente... Para ubicarlas, están analizando para ubicarlas. No han dicho exactamente zonas, solamente dijo la alcaldesa Claudia Rivera que hay tres lugares que están analizando y todavía no se sabe. ¿Cuáles son los beneficios, entre comillas, no? Porque también se lo está peleando, si mal no recuerdo, Huejotzingo y otra, creo que Amozoc, para ver si los colocan en esa zona. Ah, de hecho, la primera petición había sido de este alcalde corrupto de Amozoc. De Amozoc. Fue el primero que hizo la petición. Y después ya dijeron que tenían el espacio suficiente solamente hasta Huejotzingo. Entonces, digamos que Huejotzingo, Puebla Capital y Amozoc han estado peleando el... O por héroes. No, pero en Huejotzingo ya no se va a hacer. Presidenta, por héroes. ¿Quieres a los militares del Estado? Por héroes, hoy tenemos muchas cosas. Necesitarían un espacio donde pudieran habitar. No, también hablaban de que podría tener una colección. ¿Dónde iba a ser San Alejandro? Por ahí. Ahí está vinculado. Ahí está vinculado. Donde todos le están buscando. Pero ya es San Andrés ahí. Ya es San Andrés, sí. El tema es que lo único que beneficia es la presencia directa de los nuevos miembros de la Guardia Nacional. Deja de salivar, John Alam. Eso es lo único que beneficia, que John Alam va a estar bien trucha para ver qué cae en el WeChat. Él va a tener la fuente de la Guardia Nacional. Recuerden que siempre el tema de la seguridad es un tema de percepción. Entonces, si de repente vemos, o sea, hasta algunos operativos solamente se realizan. Por ejemplo, el operativo de la cocota. Nada más se hizo. ¿Viene cocoté? Agarraron a un arcomenudista y algunos discos compactos ahí, este, eh, piratas. Oye, 22 mil discos no son pocos. No son pocos. Ya quien usa CD. Pero bueno, el tema es que. Estos niños difíciles hoy en día. Sí, tu carro trae el CD, güey. Ah, no, el mío sí trae. ¿El tuyo también? ¿El tuyo trae? Sí, trae. Ah, el mío trae de cassette todavía. La caja. Sí, trae caja en la cajuela de discos. El tema es que si ponen un cuartel se va a sentir un poco más de seguridad en la ciudad de Puebla y entonces están analizando realmente si eso beneficiaría a la administración de Claudia Rivera que le hace falta en ciertos temas de percepción de seguridad, sobre todo.